Hola gente, hoy vamos a jugar Run Race Este juego ya lo Ya lo probé Pero Hace bastante Malto, crack Pim, pam Eliminado, pam No, 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 no Si me caigo, todo mal, pam, mal Pim, pum Pam, la lisca Pam Pam, pam Uh, no, justo, no te pases Man Pelado, temporada, otro más No, 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 no Que no quiero esto Vamos ahí Y todo volvió a la normalidad, nada pasó Muchas gracias, pero Me saltó una partida Para ver de qué era Y la quedé sin querer Bueno, 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 bueno Ya pasó, ya pasó Pam, pam, no, 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 no Anda para el otro lado No, 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 pam, pim, pum, pam, pam No sé qué viene el mapa Pero está llenísimo de monedas Voy a agarrar todo lo que pueda Vamos Más moneditas Más moneditas Más moneditas Más moneditas Más moneditas 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 No, 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 no Chau, 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 chau Llegó un momento No, no, no No Estoy mal Pam, pam Pam Opa, papapá Pim No, 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 no Pam, pam Voy a quedar el último Que no, que no, que no, que no Nada, yo A ver, a ver, a ver Vamos, vamos Está muy difícil, eh Demasiado Guapa 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 Pam Ese Fui eliminado Sabía Voy a estar dos años acá Porque a mí Nada, vamos Vamos, vamos Se puede Nada es imposible En esta partida Uy, casi me caigo Vamos, vamos Pim Pum Pam Pam, pam Uy Vamos a eliminar el otro Vamos, vamos 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 Uy No, no, no Que no Que no Que no Que no Que no Que no Vamos 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 Oh my God No, alta jugada Me hice No 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 me lo creo Bueno Vamos Vamos A iniciar La otra Pim Espera Vamos A No No Se instaló A ver No, no No voy A ver A ver A ver A ver A ver A ver Upstore Upstore No, no Como era Race Race Un race Ahí está No sé No sé Por qué No sé Pero ya Les aviso Una pausita Rapidita Pero listo Estamos Para jugar Vamos A ver De cómo Es esto Ah, te lo Conozco De los niveles Si, si, si Vamos Oh no Me dio mal Vamos Gracias No No me tiró No 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 voy a dejar Que esto pase De nuevo Vamos Vamos a No No Vamos Vamos Papá Para Papá Otro Victoria No Que no Quiero China Fácil Estaba Es China Bien Bueno La respondí Sin tener que hacerlo Creo que soy Vamos 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 Que pase Vamos 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 Corre 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 No me digas que gano No 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 Uy No Alta suerte Tengo Me estaba por dar No 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 soy un crack Vamos Amiguín Muéstrales A MPL Gamers El verdadero Terror Vamos No Adiós Amiguín Lo siento Pero Lo tengo que hacer Vamos No Uy 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 No 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 Ahí 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 Vamos Cuando venga Ahí Vamos Ay Dios Papín Nivel Siguiente Lo siento Que tenga Que hacértelo Pero Es por Mi bien No Por El tuyo Por El mío No 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 Ya me quiero ir Está muy aburrido Si Me Trolio Man No Les quiero hacer Producidad Deja Deja Trolearme No 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 Por Tres Vamos 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 Todo el camino está lleno de monedas vamos ay 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 no 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 ya no me dio vamos a la siguiente que no quiero que jodido chao returbio vamos 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 siguiente nivel vamos Otis nadie sentirás el verdadero terror de que algo te entre por donde no te ve pam 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 no me digas que soy alto crack o solo es mi pensamiento eso sería muy erróneo vamos no porque me da vamos bájate pues es fernic style pam 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 adiós papuja a ver que me da esta no gracias que no quiero más publicidad por favor por fin vamos el último nivel vamos papu me encanta esta cámara vamos vamos uy me dio nos dio nos dio nos dio nos dio nos dio no está re difícil para nosotros ve no 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 me está ganando no 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 voy a poder voy yo creo que lo voy a dejar espero que les haya gustado este video si no revienten like suscríbanse compartan compartan el video y comenten así llegamos a mucho más sea babá soy manu y ustedes son escúchame bien señorita gamers gamers